¿Qué criterio posee usted acerca de los empleos en nuestra nación? Yo creo que las oportunidades de empleo en Cuba están bien difíciles. El desempleo entre los jóvenes lo lleva a la delincuencia, a la marginalidad, debido a que vivimos en un sistema en el que el gobierno controla todos los puestos de trabajo. Y las oportunidades para los jóvenes de integrarse a un empleo que satisfaga sus necesidades es bien difícil. Aquí no hay trabajo. Yo voy a meter el trabajo y no hay. Pero aquí no hay trabajo. Yo diría que en mi vida hay trabajo y no hay trabajo. No, aunque hay veces que uno busca trabajo y como uno es joven eso tiene que ser por palanca. A ver, mire, si uno quiere trabajar, un ejemplo, en la chapea o trabajar en robando basurias, si no puedo, no podemos porque si no tenemos una palanca pues no arrancamos. ¿Cuándo usted habla de palanca, a qué se requiere? Palanca debe de que si no tienen dinero para darle porque para este mundo es así, los EF son así. Trabajo bueno se lo dan a los que tienen, a los que son de posibilidades. De acuerdo a los precios como están, de todas las cosas, el salario está bajito. El salario no le alcanza a la gente para nada. Para nada. Para mal comer. Nada más. Porque los precios están muy arriba. No, no, fácil. No, 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 no. Eso es bien, 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 bien difícil. Conozco varios casos que tienen sus títulos y no han podido resolver. Un licenciado en derecho y tiene que trabajar como auxiliar de limpieza. Eso no debería ser. Nada, esto está malo desde que se disuelva. ¿Cree usted que los jóvenes cubanos se sienten motivados a ocupar empleos en el sector estatal o agrícola? Los salarios y el costo de la vida no juegan muy bien. Por eso, eso causa en la juventud una gran desmotivación, una gran desmotivación por los empleos y una gran desmotivación laboral. Los jóvenes prefieren buscar la vida de un modo más fácil. Y esa tendencia se ha ido incrementando debido a la falta de oportunidades. Que, como decía, los empleos en Cuba están controlados por el gobierno. Y no se articula una agencia empleadora que no sea estatal que permita a las personas desarrollarse en el empleo que mejor les guste. Sino que ese excesivo control del gobierno sobre las clases de empleo causa desmotivación. Y generalmente los jóvenes no encuentran el empleo que mejor sirva a su vocación. Bueno, nosotros sabemos que, por ejemplo, nosotros coger un agrícola de esos, trabajar en la tierra. No, no, no. Yo no lo hago con nosotros. ¿Por qué? En la agricultura yo voy a coger eso, déjame lo voy a hacer, pero yo que no porque paga un poco. Bueno, yo soy un trabajador por cuenta propia. Y, bueno, hago lo que yo soy capaz de hacer hasta donde yo pueda porque todo está duro. Pero es muy difícil que los jóvenes ahora trabajen. Es muy difícil, por eso es que existen ciertas cosas, porque es que muy poco, muy poco se está pagando, demasiado poco.